¿Qué onda banda? Pues miren, lo prometido es deuda, ya que andamos en camino al Panteón. Ya de aquí, bueno, del punto en donde vamos más o menos, estamos como a 5 minutos ya de llegar al Panteón. Ya estamos cerca, ahorita se ve a lo mejor tener mucha iluminación y todo, pero ya ahorita nos vamos a meter en la calle. Ya de ahí no hay nada, está todo oscuro en el Panteón, no hay ni casa ni nada. Entonces, pues vamos por allá, a ver qué onda. Avientate compito, ya tengo miedo. ¡Tengo miedo! Pero no hay falla, no nos agotamos, todo está por ustedes. Viene Nicho, viene Oscarín, viene el Gabo y pues vengo yo banda, igual. Sin miedo, sin miedo al éxito. Ahorita vamos a ver qué onda, de hecho ya estamos por llegar a la calle que entra hacia Panteón. Estamos como a unos 50 metros, a lo mucho yo creo. Pero pues, ya que íbamos, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, qué podemos encontrar. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa. Sí, a ver, ve, ve, que tranquilo, no pasa nada y te lo amo, por fin. Están la cagando de mierda el puñetán. ¿Te hablan, Oscar? Carnales, decían Ipex. Miren banda, para que vean que no es mamada, estamos aquí llegando al Panteón. Bueno, voy a empezar a compartirlo, sí, creo, pero es que empezar a darle, llegando a 7, 5, de 5, perdón. Ahí, pues, no la mando. 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 Ahí, ahí, baña, baña. ¿Qué pasa? Quita eso, chirrín. En baña, sí, de Santa Fe, estamos en el Panteón de Presa. Compártanme el video, por favor. Un saludo. Con 5 arrancamos a 20. Bueno, pues esto ya no es platicar, no es hacerlo. Aquí está la adrenalina, la verdad. Pichas razas. Yo sé que empezaron un video, pero que grabé esto. Sí, súper contenido. Bueno, pero tú vas en el Panteón de Presa. Bueno, pues, sí, ya me puedo. Me tengo. Carnal, es que pedo, esto ya no es. Acá, acá. Pero estamos en los dos, güey. Este es el... Carnal, es que pedo, esto ya no es Pex. Estamos a la 1 de la madrugada, güey. En el Panteón, güey. En el 31 de diciembre, 2020. Pueden voltear para allá, güey. Estamos en el Panteón. Chéquenme. Canales, por favor, compartan. Razas, no se desconecten. No tengan miedo. Nos ayudan un chingo. Nos ayudan un chingo si están con nosotros. Nos imaginamos que ustedes vienen caminar al árbol, güey. Sí, güey, el árbol siempre toma. Sí, güey, por el aire. Ajá, el árbol siempre toma por el aire, güey. Güey, pero no yo, ¿no? No, es eso. ¿Cuál? Es ahí, es el tomo. Está sonando este... No sé si está por el aire, güey. No sé qué pedo, pero... Está sonando el vidrio, es el tomo. Quiero pensar, güey. Le encuentro una razón lógica, güey. Que creo yo, güey, es por el aire. No, la razón lógica... ¿Qué es esto? Es el aire, güey. Son las hierbas, son las hierbas secas que se mueven. Es el aire, güey. Yo siento que porque está así un poco de aire, güey. Por eso... Sí, mira, ve. Ve. Son las hierbitas. Es más, ¿sabes qué? Si quieren grabar un intro, chico, me paro ahí. Ya, mis mierdas, vamos a entrar. ¿Por aquí? No, yo digo aquí. ¿Eh? Yo digo aquí. ¿Por aquí nos metemos? Es gordito. Es gordito, güey. Comparte gordito en los grupos, güey. Esa güey está ni llora. Por aquí empezamos. O nos metemos hasta por allá. Pues nos vamos a meter, güey. Esa es la ley, güey. ¿Qué es eso? Gordito, güey. ¿Qué pedo, gordito? ¿Cómo ves que andamos aquí, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Estamos aquí en el panteón, güey. Agarra, agarra esto, agarra esto. Yo sí. Mira. Básame, básame. Me tocó meterme. Pues vean. Realmente estoy adentro, adentro del panteón. Pues yo digo que no hay nada que temer, ¿no? El que nada, todos lo hacemos con el respeto que se merece. Vénganse. Vente, chorizo. Salte. Por dentro, por fuera. Salte, hijo de la chileuda. Pues miren, banda, aquí andamos. Estamos a punto de introducirnos al panteón. Y vamos a ver si llegamos a encontrar algo. O si llegamos a captar algo. Se los juro que es una sensación muy cabrona, eh. Muy, muy cabrona. El simple hecho. Está pesado, güey. La verdad. Está pesado. Se siente bien cabrona. Tan solo el hecho de estar aquí adentro, me dio algo que no sé. Randy, vamos a la tumba que te te quedé. Está muy cabrón. Muy cabrón. Se siente una energía muy pesada. Se siente muy... Muy cabrón, la verdad. Estamos completamente solos. Y no sé si... Todo esto se hace con el residuo. No sé si lo lleguen a notar, pero hay tumbas que tienen veladoras prendidas adentro. Por aquí podemos observar una. Hasta por allá. Bueno, no se alcanza a notar, pero se alcanza a ver un puntito. Hay otra. Y también por acá de este lado tenemos otra. Están prendidas. Se me hace muy, muy raro que haya veladoras prendidas a esta hora. De verdad. Se me hace muy raro. Que aguanten lo suficiente. Y se los juro que esta energía se siente muy cabrona. Muy pesada. En serio. Esa es muy... Vete uno conmigo y dame una a Gabo. Gabo, ten. Lavar mis calcetas. Ten, tú vete con ese güey. Tú vete conmigo. Es más agarro, por si quiere ver que te diste. Esta es la tina, bueno, el depósito de agua. No mames, cabrón. Güey, no mames, se está lavando tu calceta aquí. Queda. Comenten, amigos, ¿qué tal les parece esto? Bueno, apliqué el calcetilazo, güey. No, mames, un poquito como asquito. Amigos, esto da mucho miedo. Se siente una energía muy fuerte, muy pesada. Se siente mucho escalofrío, realmente. Pero bueno, vamos a dar un pequeño paseo. Y veamos qué ocurre. Entonces, vamos a seguir con lo recorrido. Esperamos y se concluya todo. Esperemos salir con bien. Sinceramente, no sabemos qué más espera. Pero, pues, veamos qué pasa. Yo digo que da más miedo que el iPhone X se avienta al agua. Pero, amigos, se los vuelvo a repetir. Hay tumbas que tienen veladuras prendidas. ¿Por qué? No lo sé. Pero. Espérate, ¿qué pedo es eso? Oye, acá. Hay muchas. Escuchas eso. Hay veladuras prendidas. Se siente otro aroma. Me está sudando las manos. No, 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 está por acá, güey. Bueno. Güey, algo se está moviendo ahí. Ay, algo blanco se está moviendo ahí. No sé qué sea, güey. No sé si es el aire, pero no creo. Pero se está moviendo. Güey, se está moviendo algo blanco ahí en esa tumba, güey. No sé qué sea. Pero algo se ve ahí, algo blanco, güey, que se está moviendo, güey. No sé qué sea, güey. Güey, se está moviendo atrás, atrás. Güey, llevámonos, güey. No sé si es un animal o algo, güey, pero no sé qué pedo. Se está moviendo algo ahí, güey. No vamos, mis pendejos allá atrás. Es una tumba, güey. Güey, llevámonos mejor. Güey, llevámonos. Güey, llevámonos, porque estamos muy acosalados aquí. Güey, llevámonos, güey. Güey, llevámonos, güey. Güey, that's all right. Gracias. 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 31 de diciembre del 2020 a la una y media, una y media de la mañana, una y media de la madrada, jueves 31 de diciembre 2020. Estamos en vivo también y vamos buscando algo para mamá que pueda presentar. Gracias. 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 Sigan. 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 Sigan viendo videos del canal y vamos a seguir subiendo contenido. próximo. Carnales. Esto fue el video de visita al panteón 31 de diciembre 2020. Carnales. Esto estuvo pesado. Carnales. Cámara. Cámara. En serio, si van a hacer esto, no les recomiendo que lo hagan a esta hora.